Hola, nos encontramos en la oficina provincial del Senado, donde acá se sigue ayudando a las personas de nuestro pueblo de la Comuna, gracias a la senadora María Santana. En esta ocasión le vamos a entregar al señor Cristian Enrique Cueva una orden para hacerse una resonancia magnética. Señor Cristian, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿A qué se debe que usted se va a hacer estas resonancias magnéticas? ¿Sobre su problema de la columna? Este es para el problema de la columna de la médula espinal, para ver si yo puedo evaluar a un médico para que se pueda volver a caminar de nuevo. Ok. ¿Usted se acercó a la senadora María Santana y le solicitó esa ayuda? Y gracias a Dios primero y fue a ella por haberme dado la ayuda, todo y cuando yo la he necesitado siempre me ha apoyado en la necesidad. Bueno, aquí le hacemos entrega de su orden para hacerse su resonancia magnética. Muchas gracias. Sigan en Santoría desde la Oficina Provincial del Senado, acciones de la senadora María Santana.